Amigos, bienvenidos a un día más en el que jugaremos otro mod de FNF Así es, el día de hoy nos enfrentaremos a un men que está bastante de moda y que todo el mundo le tiene respeto Pero yo no, así es amigos, estoy hablando de Matt Y ya saben que si son nuevos por aquí y les gusta el video pueden dejar su like y suscribirse ya que ayuda un montonazo Let's go Matt, vamos a darle unos putazos Matt Bienvenido a la arena, estoy aquí para entrenarte el día de hoy Veo de que trajiste a tu novia también Ok, comencemos con un calentamiento, muéstrame lo que tienes Te mostraré todo, papi, todo Ojo al fondo Ahí cambió, ahí cambió Voy a romper mi tecla, no me importa Me importa, ok ya estoy tomando por aquí Voy a romper mi tecla, no me importa ¿Qué es lo que me importa? Trabají a romper mi tecla, no me importa No importa, no importa. Estamos bien, estamos bien. Let's go, let's go, Matt. Buen beatbox, hermano. Escúpeme. Ay, me equivoqué. Ok, bastante fácil, bastante fácil, ¿eh? Bastante normalito. Quiero ver quién está en el fondo. Está el men ahí de la historia. ¡Oh, hay un Among Us! What the fuck? ¿Ya te sientes hot? Uy, sí estoy muy hot, ¿eh? Esta será una más larga. Podrías mantenerte con el ritmo. Ok, 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 ok. Claro que puedo, claro que puedo. A lo mejor acá se la sienta. Lo que siento es que es más difícil hacer dobles o triples. Ok, ok, ok. Vamos, 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 más. Me gusta el ritmo, ¿eh? Ok, ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos, sí se puede, sí se puede. Ok, ok, esa parte está... Verga, está muy complicado. Ok, ok, ok. Está moviendo, está moviendo, está moviendo. Sí se puede, chat, sí se puede. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. A la Bip Verga la te cae No amigo No te pases de verga No No me sorprende la verdad Ok bueno Veo que ya tienes experiencia Más o menos fui Como bastante fácil En plan saqué mi nivel más básico Ok si estaba dejando Según él no Claro así dicen todos Este solía ser el examen final ¿Estás listo para el reto? Con todo papi Con todo Dame con lo que tengas A la mierda What the fuck amigo no A la recaquilla weón A la mierda A la mierda Que esa velocidad hermano No 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 te pases Bueno eso está fácil Bueno yo no A la mierda Que esa mierda Que esa mierda No yo sé Pero relajate Relájate un poquito Bro es que aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa esta mierda WTF 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 ok, esta se me la se porque es como 1.000 literalmente pero esta de aca no no, esta si, esta no este bro, que ok a ver, a ver, a ver has derrotado a Matt easy bro, easy su carita ok, vamos a darle semana 2 ojo, Matt, todo bien hermano no te vi muy bien, supongo que volvieron para retarme otra vez acaso no están satisfechos pobrecito, me lo dejamos todo triste tirado en el suelo, sabes, no amigo casi perdí mi trabajo por tu culpa me humillaste en frente de todos nooo, me la contes en serio lo humillé esto no será un entrenamiento amigo no, no me la contes, no me la contes a la perra está bien, Matt no, es tan enorme no, es tan enorme o no, es tan enorme estás bien, Matt está bien, Matt nad no podemos ser amigos Te puedo enseñar a rampear más como yo Me distraje No 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 ¿Perdí? Ah, no, gané Uf, huevón, ok ¡Ah! ¿Qué carajo está mal contigo? Ok, oye, oye, soy un niño, eh Bueno, no sé si es un niño, realmente Wayfran parece un niño, pero supone que es mayor de edad Canta lo más alto que puedas, nadie Será capaz de oírte, gritar Te golpearé tan fuerte Que olvidarás cómo hablar por completo Oye, amigo, estamos en una batalla de rap, eh No de boxeo, por si acaso ¿Pero me vas a pegar? Soy un niño, eh Llamo a la policía, tiene 19 Ok, soy solo enano, entonces Me está insultando, huevo, me está insultando, literalmente ¡No me insulten! ¡No me insultan! ¡No me insultan! ¡No me insultan! Ok, ¿se acabó? Eso es todo lo que tienes, imbécil Mucho bla, 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 eh No me voy a distraer, no me voy a distraer ¡Suscríbete al canal! Ya, por favor ¿Qué le pasa, señor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La p*** madre! ¡What the f***! ¡Pobre Matt, huevos! ¿Por qué no podemos ser amigos? Chat, Matt es nuestro hater oficial, eh No hay duda alguna, Matt nos odia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!